Y lo voy a invitar a que abra su Biblia ahora en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, verso 27, o 26, perdón, en adelante. Evangelio de Juan, capítulo número 6, verso 26 al 40. Y a este mensaje yo le di un título y le llamé con hambre otra vez, o nuevamente con el estómago vacío, más bien dicho. Nuevamente con el estómago vacío. Y vamos a leer entonces lo que nos quiere decir hoy la Palabra de Dios en estos pasajes. Dice ahí, Jesús le respondió, hablando que Jesús está interactuando con una multitud de personas, las cuales el día anterior, quiero poner esto en contexto, el día anterior habían estado en el milagro de la multiplicación de los panes y los pescados. Y entonces en esta multiplicación se habían dado de comer a miles de personas con apenas unos cuantos panes y unos cuantos pescados. Así que entonces cuando ellos vinieron con Él, Jesús les responde, de cierto, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Amén. Este pasaje, o este momento que nos relata, nos narra el Evangelio, para mí siempre fue un poquito complicado. Primero porque tenía, a veces lo leía con lentes religiosos, o las primeras veces por lo menos. Y no solo porque lo leía con lentes religiosos, sino porque así lo escuché, de aquellos que en algún momento predicaron sobre este pasaje. Y lo ponían con ese énfasis, ¿verdad? Había uno muy particular, que no les voy a decir muy bien la expresión, pero Él decía algo así, voy a tratar de imitar un poco, ¿verdad? Me da risa por la expresión que usó, pero no la voy a usar porque me van a regañar. Le dice, ustedes me siguen, dijo Jesús, le estaba diciendo a la gente, ustedes me siguen porque les di de comer. O sea, pues no usó la palabra comer, ¿verdad? Entonces, pero pareciera, ¿sí? Ustedes pueden imaginar cuál es la palabra, la expresión. Pero pareciera que es un reclamo lo que está haciendo el Señor. Y entonces yo siempre decía, ok, este es un reclamo, es como una cosa que el Señor está diciendo, sí, ustedes vienen a mí porque ayer tuvieron su comida, tuvieron su pan, y por eso es que me están siguiendo. Pero poco a poco, uno después, ¿verdad? Con el transcurso de los años, se va dando cuenta de que no ese es el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, Dios a mí no me reclama la provisión que me ha dado, la salud que me ha dado, las bendiciones que me ha dado, no me las reclama en el sentido de decirme, mira, no es como yo, o sea, yo sí reclamo las bendiciones. Ah, yo te ayudé ayer, ahora vos no me estás ayudando, ¿verdad? Yo ayer te di algo y tú no estás colaborando, o sea, no es como nosotros. El amor del Señor es diferente, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Su expresión de bondad es diferente y no estás reclamando, miren, ayer yo les solucioné este problema, yo te solventé esto, te proveí para que pagaras, ¿verdad? Pero ahora no estás sirviendo, ahora no estás viniendo a la iglesia, ahora no estás comprometiéndote, ahora estás fallando en el ministerio. ¿Me explico? Eso lo hacemos nosotros, eso lo hago yo, amén, ¿sí? Y de alguna manera a veces es como para manipular un poco a mí, a vos agradecerle a Dios, tanto que te da, ¿sí? Y haces algo pues, métete a la iglesia, eso lo hacemos nosotros, ¿ok? Pero Dios no es así, nuestro Señor, el Espíritu del Señor, no es así, lo que sí está haciendo la Escritura entonces es develándonos, enseñándonos a nosotros que este es la condición nuestra, esta es la condición del ser humano, la condición del ser humano en el afán, en el estar pendiente, ¿verdad? De aquellas cosas que son, pues por un lado necesarias, pero al final son materiales y son pasajeras y el esfuerzo que pone en eso, el corazón, todo lo que pone en el afán de tener esas cosas. Por supuesto que hay que distinguir dos situaciones, las necesidades de las cuales el mismo Señor dice, miren por nada, estén afanosos, no estén viendo qué van a ponerse de vestido mañana, qué van a comer mañana, ¿verdad? Dios ya sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas, ¿sí? Ya, ya sabe, el Señor tiene entendimiento de esas necesidades y como buen Padre va a proveer, amén. Pero por otro lado, también existe el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida y eso, dice la Biblia, no viene del Padre sino del mundo y eso es lo que muchas veces nos tiene tan entretenidos en esta tierra, nos tiene tan atontados en esta tierra, buscando y afanándonos, ¿verdad? Por tener el mejor celular, por tener, por hacer el viaje de nuestros sueños, ¿verdad? Por irse en eso que, en esos barcos que pasan ahí en la televisión, ¿verdad? O sea, estamos afanados por eso, afanados por tener una mejor marca de ropa, ¿sí? Por tener el televisor más grande o la pantalla más grande, ¿verdad? O sea, nos afanamos muchas veces tanto en eso y nos enfocamos tanto en eso, que eso es lo que el Señor está diciendo. Miren, ustedes tienen una situación, una condición humana que hay que resolver y que hay que restaurar también. Me siguen, dice, porque ayer les di de comer, no porque vieron señales. Y estas señales no se refieren al milagro en sí porque el hecho de multiplicar, ¿cuántos eran? Cinco panes y siete peces, ¿verdad? Y que con eso comieran cinco mil hombres, más mujeres y niños y sobraran todavía doce cestas de pan, ya era una gran señal, ¿sí? Pero les dicen, ni siquiera pudieron ver la señal. Lo que vieron fue lo que les llenó el estómago. Lo que vieron fue lo que les sació su necesidad momentánea. Ahora, aquí en el versículo 26, es otro día, ¿sí? Y aunque habían visto alimentar a los cinco mil, pues es un día nuevo. ¿Y qué pasa al día siguiente? ¿Otra vez? Otra vez, ¿verdad? Está con el estómago vacío. ¿Sí? Hay hambre nuevamente, hay necesidad nuevamente. Por eso es que salen caros los niños, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Todos los días comen. Y tres veces, y algunos un poquito más. Amén. Tres, dos refacciones, dicen, ¿verdad? Entonces, al otro día, nuevamente el estómago está vacío y hay necesidad del pan. Y por eso ellos regresaron con Jesús, fueron a buscarlo, muy ávidos, muy alegres, muy, muy, con mucho gozo. Dijeron, hoy, ojalá otra vez haya comida. Otra vez, hoy nos invite el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, dice la Biblia, trabajen, dice el Señor Jesús, verso 27, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y aquí Él empieza ya a hablar al corazón de su audiencia, empieza a hablarle al corazón de esas personas, diciéndoles y a dejarnos a nosotros el mensaje, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló el Padre. O sea, el designado por nuestro Padre Eterno, por nuestro Padre Celestial, para proveer ese pan, para proveer esa condición de la vida eterna, es el Hijo Jesucristo. Él es el único que puede traer este pan. Él es el único que puede traer esta saciedad que necesita el hombre, el alma del ser humano, el corazón del ser humano. Solamente Jesucristo puede saciar eso. Por eso es que nosotros vamos a tener necesidades siempre, constantes, continuas. Miren, en marketing existe una ley que obviamente es la que sigue el marketing, ¿verdad? Dice que el hombre nunca, y el ojo del ser humano nunca se sacia, ¿sí? Entonces hay que estarle presentando y presentando y presentando en forma de necesidades, en forma de cosas que van a satisfacer su vida, ¿verdad? Lo que se le quiere vender, ¿sí? Y por eso es que existen esos, pues las, ¿cómo se llaman las cuestiones que salen en la tele? Esos telemarketing, donde de repente hay personas que compran y compran y compran y compran y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ¿cuántas cosas tiene usted en su casa que no usa? Muchas, ¿sí? Pero pareciera que hay una necesidad de tenerla, hay una necesidad de poseer eso que me están presentando, ¿sí? Y lo que estamos viendo nosotros es precisamente que el Señor le está diciendo, mire, trabajen, pero no para adquirir cosas que al final son innecesarias, cosas que al final ni siquiera van a usar, cosas que al final ni siquiera van a obtener el resultado que aparentemente nosotros nos imaginamos que van a tener, sino trabajemos por aquello que verdaderamente va a saciar nuestra necesidad, aquello que verdaderamente es la necesidad de nuestra alma y de nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que venimos aquí a anhelar, a buscar, ¿verdad? A procurar, a buscar cómo saciar la necesidad profunda de nuestra alma, de nuestro corazón. Si alguien viene a la iglesia, ¿verdad? para ver si puede hacer buenos negocios, si puede tener buenos contactos, si puede tener una buena palanca para una promoción o algo así, pues puede ser que le resulte. Pero venimos acá a buscar el verdadero pan, el pan que sacia nuestro corazón, el pan que verdaderamente puede saciar nuestra necesidad interior más profunda. Y entonces dice que los discípulos, o perdón, en este caso la audiencia, la congregación que estaba con él, le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, ¿cómo nosotros hacemos para trabajar por esto? ¿Cómo hacemos nosotros para procurar lo que nos estás diciendo? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Verdad? Y luego la audiencia le dice, le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y yo me, yo soy, me despiertan muchas veces muchas preguntas, la situación que está narrando el Evangelio. Y en este caso dije, oh, wow, ¿cuántos años han pasado desde que Moisés y el pueblo de Israel estuvieron en el desierto? ¿Sí? ¿Cuántos años han pasado? ¿Verdad? Muchos, muchos cientos de años. Y todavía de, si eso fue en el Señor Jesucristo, para acá todavía agreguémosle dos mil y piquito de años. ¿Sí? Y nos sigue a nosotros impactando y ministrando, ¿verdad? El hecho de que el desierto, en el desierto, ¿sí? Israel tenía su maná todos los días, ¿verdad? su comida todos los días por cuarenta años. ¿Sí? Y nos sirve a nosotros como para decir, miren, el Señor va a proveer, el Señor tiene cuidado de nosotros. Pero aquí el Evangelio está apuntando algo que también nos pasa aún a nosotros hoy en día y les pasó a ellos en ese tiempo. Porque si ustedes ven, la respuesta de nuestro Señor es, miren, de cierto les digo que no fue Moisés, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. ¿Sí? No fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Amén. Hoy, ¿cómo te podría decir yo eso? Traducírtelo al siglo XXI. ¿Sí? No es el gobierno el que te da de comer. ¿Sí? Amén. No es nuestra relación que esperamos, lloramos para que se mantenga fortalecida, de verdad, nuestra relación con nuestros vecinos del norte, los que nos dan de comer. Amén. No es la beneficencia pública la que nos da de comer. Ellos, miren, había Dios, el Señor Jesucristo estaba removiendo ahí, estaba trastornando un paradigma que ellos tenían. Cuando le dijeron, mira, allá en el desierto, 40 años, todos los días no les faltó pan a esta gente, a nuestros antepasados. Y el Señor Jesucristo tiene que aclararles y decirles, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, fue mi padre. Fue mi padre. ¿Sí? Fue mi padre. Porque, ¿sabe? El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y aquí podemos decir, Jehová, mi proveedor, ¿verdad? y toda la cuestión y vamos al salón que significa Jehová, mi proveedor. ¿Cuál es el nombre? Jireh. Ah, está bien, ganaron el examen. ¿Sí? Pero en el corazón, en el corazón, en tu corazón, en mi corazón, estamos claros que el Señor es nuestro proveedor. ¿Es eso una certeza de fe? ¿Es eso algo que te va a sostener aunque hoy, ¿sí? Tal vez está, alguien vino y diciendo, ojalá me invite el hermano fulano a comer porque yo no tengo para comer. ¿Ah? ¿Sí? Para nosotros eso es algo que, algo que, que va a estar firme mañana cuando vayamos a trabajar, cuando salgamos a tocar puertas para vender nuestro producto, es algo que va a estar firme el día de mañana cuando abrás las puertas de tu taller, de tu negocio, cuando abrás la puerta de la clínica, del almacén, ¿ah? Es algo que va a estar firme y decir, no es Moisés, no son las circunstancias, no es el mundo, es Dios el que me provee el pan. Amén. Y con esa fe podemos entonces también nosotros trabajar, ¿sí? Jesús les dijo, miren, les tengo que aclarar algo, les tengo que recordar algo, de cierto, no fue Moisés, de cierto, de cierto les digo que no fue Moisés, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que mi Padre que está en los cielos es quien, no solo les dio ese pan a ellos, sino ahora a ustedes dice, les da el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Eso que ustedes denominan pan del cielo porque obviamente era algo que caía durante la noche o verdad, por lo menos así se entendía que caía del cielo como una especie de escarcha que se colocaba sobre la arena, sobre el desierto y era lo que recogían y entonces ellos le denominaron pan del cielo pero al final era sencillamente lo que necesitaban para vivir ese día, era la provisión de ese día, me estoy explicando y luego el Señor les dice, no, es que miren, hay otro pan, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿Sí? El verdadero pan es el que nutre, el que da vida, el verdadero pan es aquello que verdaderamente satisface, sacia y que logra lo otro. El profeta Ezequiel reclama algo al pueblo de Israel y está diciéndoles, miren, ustedes son como sus hermanas Sodoma y su hermana Gomorra y las compara y las pone en el mismo plano como que fueran parientes, ¿verdad? Y les dice, miren, y este es el pecado que ellos cometieron, el pecado de ellos dice, fue saciedad de pan, abundancia de ocio y que no sostuvieron la mano del menestroso, del necesitado, ese fue su pecado. Nosotros obviamente estudiamos Sodoma y Gomorra desde el punto de la lascivia del pecado, del homosexualismo, ¿verdad? De ese desenfreno, de esa perversión sexual, pero el profeta dice, miren, no, el verdadero pecado, ¿saben cuál fue? Que estaban saciados de pan, segundo, se volvieron ociosos, ¿sí? Y tercero, no sostuvieron la mano de los necesitados. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Yo me recuerdo cuando evangelizábamos en las calles, hace muchos años, íbamos con algunos de los jóvenes acá de la iglesia, íbamos a trabajar a las calles y nos estábamos, miren, a la medianoche estábamos evangelizando en la, ¿cómo se llama? En la terminal, allá en la zona 1, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque a esa hora es que estaban los pecadores, pues, para nosotros nuestra idea, no, a esa hora es que salen los que pecan, a esa hora hay que ir a pescarlos, ¿verdad? Y montábamos ahí a las 11, a las 11 y media de la noche, nuestra pequeña campaña, ahí en el parque Concordia, ¿verdad? y obviamente, pues, ¿quiénes creen que llegaban ahí con quienes empezábamos ahí a interactuar y a tratar de convencer con el evangelio? ¿Sí? Igual, íbamos a buscar a la terminal a esa hora porque a esa hora es donde verdaderamente llegaban los gruesos, o sea, no los que estaban vendiendo, ¿verdad? Sino los pesados, ¿verdad? Pero me recuerdo de algo, bien importante y cuando uno ya se vuelve ¿cómo se llama? Pues parte de la congregación y ya como que sube uno de puesto, de rango, ¿verdad? De jerarquía y entonces ya te dan la bendición de tener tu escritorio y tu sillón y pastor y como pastor también uno ya delega, ya no va sino delega, cosas como esas, ¿verdad? Uno de repente dice, ¡guau! ¿verdad? Esto es como cuando uno tiene hambre y cuando hay hambre te mueves, cuando hay hambre estás buscando, ¿verdad? Estás viendo cómo haces para llevar el pan, ¿verdad? Pero cuando uno está saciado como que se acomoda y empieza y empieza a venir el ocio ahora que ya tengo si ya tengo tele me quedo viendo tele y si tengo para pagar los otros servicios que proveen películas y series y toda la cuestión ya me quedo ahí empieza a venir la abundancia de ocio y qué pasa cuando suceden esas dos cosas se me olvida que hay necesidades en el mundo se me olvida que hay necesidades en el mundo yo creo con todo mi corazón que Dios quiere prosperarnos pero no prosperarnos para que nos volvamos ociosos para que nos volvamos a la ganas para que tengamos una vida cómoda Dios quiere prosperarnos para que haya pan en tu casa pero también compartas con el necesitado tiene un propósito la prosperidad divina tiene un propósito el privilegio de Dios para sus hijos tiene un propósito el que no solamente tengamos prosperidad material sino también seamos líderes tengamos conocimiento tengamos entendimiento sepamos de diferentes cuestiones al ser la oportunidad de ser educados verdad también nos da el privilegio de poder servir mejor a las personas estoy explicando entonces nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo le está hablando a esta a esta audiencia verdad diciéndoles miren el pan verdadero yo soy el pan de vida les dice ustedes están procurando ver como obtener este pan siempre pero ustedes están pensando en función de saciar sus necesidades constantes de sus necesidades diarias porque porque les dice yo soy el pan de vida Dios el que les da a ustedes es el pan de vida y agrega esto fíjese bien quiero que lo lea conmigo el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás amén ahora de dónde viene esto también ahora del agua también y de la sed de una interacción que tuvo nuestro señor un tiempo atrás unos días o unas semanas atrás con quién con una mujer en un pozo en Samaria donde le dice mira si tú supieras quién es el que te está pidiendo a ti el agua para beber tú le pedirías a él el agua que sacia para vida eterna y la mujer que dijo dame de esa agua pero para qué para que no tenga que volver a venir aquí al pozo a sacarla si para que no tenga que regresar no tenga que hacer todo este trabajo verdad es que yo no sé si ustedes se dan cuenta verdad que también a veces nosotros el ser humano verdad quiere ser Aragán si tiende tiende a ser a tener la comodidad tendemos a querer estar en comodidad con Ana platicamos muchas veces sobre todo ahora que estamos en el tema de matrimonios hablamos bastantes veces de un libro verdad el libro la verdad que me abrió bien bastante la cabeza verdad y el corazón y este libro es para hombres cuántos son hombres aquí levanten la mano muy bien se los recomiendo se llama el silencio de Adán si léalo y el silencio de Adán ese libro se refiere a esa pasividad que por naturaleza tenemos los hombres el sexo masculino esa pasividad esa ese como que se refiere al silencio de Adán cuando Adán se cayó la boca y dejó que Eva interactuara con la serpiente esa es la tesis del libro verdad y entonces no se han dado cuenta ustedes como se manifiesta esa pasividad anda a preguntar si hay tal cosa dice el esposo si si o no están interactuando con uno pregúntale pregúntale si pregúntale si y la esposa tiene que hablar va a preguntar que más como más podrían darme otros ejemplos no sea mentira verdad no aquí si no ahorita ministramos volvemos este culto de matrimonio si no pero me entienden esa esa pareciera como estorbo a que el hombre tome la iniciativa y vieran o sea uno pensará y eso que tiene de malo tiene mucho mucho de la de lo que hoy estamos viviendo en medio de nuestra sociedad e incluso todo esto verdad que se denomina ahora ideología de género y toda esta cuestión tiene que ver precisamente con la pasividad del hombre hay alguien que propone esta tesis que dice miren el problema aquí es que los hombres no tienen el valor para ser hombres y las mujeres quieren ser más que mujeres y ese es el gran problema los hombres no están tomando su rol de hombre ahora porque me metí yo en este tema en este momento por el silencio verdad porque por esa situación que le están pidiendo al señor verdad le dice mira danos de ese pan así no tenemos que trabajar mañana y la mujer le dice dame esa agua así ya no tengo que venir a sacar mañana este pozo solucioname la vida los pastores acá presentes y los consejeros y quienes ministran con todo que lo hacen con todo su corazón verdad nos topamos muchas veces con ese problema las personas quieren una solución inmediata las personas quieren que haya una solución ayer estaba yo platicando con alguien y me decía mira tengo un problema no es de esta iglesia no se preocupe tengo un problema y no sabemos que hacer hay una persona que está teniendo un trastorno mental y está en una crisis en este momento bueno ya la llevaron con el doctor le digo si pero le dijo que la internaran y no quisieron y le dieron una medicina pero la medicina es muy cara y no quisieron comprarla bueno mira yo sé que eso se puede con liberación yo he visto gente con ese tipo de trastornos lo mismo Dios me ha dado la oportunidad de estar en una liberación de alguien y que quede sano que quede bien que quede estable pero como ahorita está en crisis como ahorita está toda la situación difícil pues también hay cosas médicas hay cosas que hay que trabajar que hay que hacer en este momento si pero la familia no quiere ellos quieren ya llaman a todos los pastores de la comunidad a que vayan a orar y como ninguno soluciona le están diciendo a todo el mundo que los pastores no servimos para nada dije oh bueno la señora o esta familia lo que quiere es una solución inmediata verdad sin resolver un problema de alcoholismo que había en la casa sin resolver un problema de crisis que había desde incluso por emocionales verdad de trastornos emocionales etcétera etcétera que tenemos que entender son las cosas que Dios quiere meternos muchas veces en un proceso si para que crezcamos para que aprendamos para que verdaderamente seamos transformados me estoy explicando muchas veces no se trata de que el milagro va a ser la solución muchas veces el milagro verdad es el proceso porque el proceso cambia el proceso transforma el proceso produce fruto si el proceso produce amor paciencia paz el proceso viene a producir comunión con Dios relación con Dios de que le sirve a alguien solucionar ahorita su problema su crisis si mañana va a seguir desconectado de Dios si mañana va a seguir alejado de Dios si mañana va a seguir va a volver a su rutina de pecado o a su rutina insana de vida me estoy explicando entonces muchas veces no se trata de una solución inmediata como la que querían ellos pan hoy y no trabajar nunca más por el agua hoy y nunca volver a hacer el esfuerzo de levantarse para ella traer el vaso de agua de eso no está hablando el evangelio si para eso hay otros principios en la escritura y hay un todo todo un algo que Dios nos enseña acerca de la bendición en el fruto del trabajo acerca de los dones que Dios nos ha dado acerca de los talentos que Él ha puesto en nosotros acerca de ser diligentes amén es más dice la Biblia el que no trabaja que no coma si y por muy vamos a decir muy menospreciado que alguien se sienta verdad para conseguir un trabajo puede hacerlo se puede hacer si y podemos confiar en el Señor en que Dios te da va a dar algunos tal vez como hace poco estábamos platicando mira tal vez estás esperando miles en unos negocios que nunca se dan porque no vas a buscar los cientos del día a día y Dios puede hacer milagros con cien que sales tuyos en la bolsa Dios puede hacer un gran milagro para proveerte si pero tenemos que cambiar muchas veces esas 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 maneras de pensar ellos querían pan hoy para siempre igual que la mujer agua hoy y nunca más trabajar por ella le voy a decir algo se lo digo todos los días hay que trabajar por el pan si amén todos los días se va a trabajar por el pan y por supuesto verdad hay que hacerlo con sabiduría hay que hacerlo con con fe amén y para eso pues hay otras serán otros entrenamientos que podemos tener verdad para aprender y conocer mejor esto dice la Biblia verso 36 pero yo les he dicho que aunque me han visto no creen si y esto es tal vez es una de las cuestiones a veces que más más duras son verdad dentro del trabajo en la obra del Señor quizá esto son las cosas donde el Señor les dice lloraba por su pueblo lloraba por ellos verdad hace aquella oración y aquel momento tan especial en Mateo 23 narrado en Mateo 23 verdad dice que lloraba por Jerusalén lloraba por Israel porque no creían porque decían no sabes no te das cuenta del momento no te das cuenta del día de tu visitación no te diste cuenta de la gloria que se presentó delante de ti la gran bendición que vino a tu vida y no la viste y lloraba el Señor por eso y esta otra vez creo yo no es un reclamo es un lloro del Señor dice yo les he dado yo les he dicho que aunque me han visto no creen han visto las señales vieron el milagro y sin embargo dicen no creían ¿por qué? porque estaban más afanados otra vez verdad estaban más enfocados en su estómago vacío que en su corazón vacío estaban más enfocados en la necesidad que tenían en su vientre verdad que la que tenían en su alma el día de el día jueves teníamos la reunión de pastores del ministerio apostólico acá aquí la hicimos acá en la iglesia y estaba el pastor San Don King de la iglesia presbiteriana coreana aquí en Guatemala y nos presentó un montón de fotografías él hablaba estaba hablando sobre la oración la importancia de la oración y nos presentaba fotografías de Corea entonces como Corea fue hace 100 años como Corea era hace 50 60 años más o menos verdad como las guerras lo habían devastado primero el sistema feudal después la invasión japonesa después la guerra que se desata en las ideologías comunistas versus la ideología la democracia que querían algunos de los coreanos y como estaba la situación de las ciudades verdad de los pueblos la devastación que había y dice él verdad haciendo referencia varios pastores en ese tiempo uno de ellos el doctor Cho verdad o el pastor Cho que la gente llegaba a la iglesia llegaba con hambre y llegaba con enfermedades y no había ni comida ni medicina o sea no había acceso a la medicina de la mayoría de la gente y también no había comida así que ¿qué les quedaba? decía orar orar y orar y orar y que el pastor verdad que cuando le dolía en su corazón ver a la gente con necesidad se metiera con el Señor a orar a orar verdad a meterse con el Señor para que Dios pudiera hacer un milagro de provisión ¿qué pasó? ¿qué ganaron en el proceso? ganaron un entendimiento de cómo Dios obra de cómo Dios hace las cosas en el proceso muchos hoy y eso era algo que él decía como un como algo doloroso verdad dice ahora que Corea es lo que es verdad la potencia económica que es la riqueza que tiene verdad ahora muchos están dejando el Evangelio o ya no se acercan al Señor verdad ahora los jóvenes que sus papás pues ahora son tienen tienen posibilidades ahora los jóvenes no se acercan a la iglesia si y muchos que ya tienen ahora un dinero verdad también abandonan la iglesia entonces ¿qué pasó? o ¿qué es lo que nosotros debemos aprender de esa lección? si debemos aprender número uno que el proceso en el proceso conocemos a Dios si en el proceso nosotros debemos conocer al Señor como Él en medio de esas situaciones difíciles en medio de esas angustias en medio de esas necesidades Él provee Él soluciona Él se manifiesta pero no va a tener su resultado final si no conocemos al Padre amén si no conocemos a la persona de Dios la persona del Padre por eso es que cuando tenemos necesitamos entonces ser agradecidos si y tener una vida llena de agradecimiento para cuando tenemos necesidad necesitamos fe que nos inyecten fe 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 para poderle creer a Dios pero si conocemos a Dios lo que vamos a tener cuando tengamos la provisión verdad será agradecimiento será gratitud por eso es que estos hombres este pueblo decía Moisés nos dio el pan no, no fue Moisés fue Dios no fue Moisés fue Dios amén quien te tiene donde estás Dios amén si estás en una situación de privilegio Dios te puso ahí si estás en una situación donde tus necesidades están suplidas Dios te puso ahí amén si tenés una situación donde no tenés que orar al Señor y ponerte de rodillas una hora verdad para para que ese día logres los pagos mínimos las cosas mínimas de la de la de la vida Dios te lo dio amén y tu fe en ese momento tiene que ser agradecimiento tu expresión de fe tu expresión de fe tiene que ser gratitud amén para que para que no nos olvidemos quien quien es nuestro verdadero pan amén quien es el que verdaderamente sacia nuestras necesidades quiero aquí dejarles a ustedes cinco declaraciones de la obra soberana de Dios porque miren Jesús les dice aunque ustedes me han visto no creen si y pareciera así como que ahí se pierde todo pareciera como que ahí ya no hay más ustedes no ustedes vieron vieron la gloria de Dios vieron la manifestación de Dios vieron el avivamiento vieron la respuesta de Dios pero después no creen entonces como que ahí se acaba todo no fíjense que en ese sentido Dios depende de sí mismo no de nosotros amén díganle que está la par suya verdad Dios depende de él no de ti y lo que va a hacer son sus propósitos los propósitos de él no los nuestros si entonces si en los propósitos de él es tenerme a mí pues digámoslo así con vida con salud si no es mi propósito es el de él porque tal vez en mi propósito yo quisiera estar saludable verdad para no sé verdad para estar ir a jugar fútbol más tiempo o para estar paseando más no sé si pero en el propósito de él es tenerme con salud tal vez para que yo esté aquí predicando si entonces no son nuestros propósitos yo sé que los suyos son muy nobles son muy sanos son muy lindos muy hermosos verdad no son torcidos no son perversos no son sucios si pero no van a ser los suyos van a ser los de Dios al final esos son los que mandan esos son los que gobiernan y esos son los que tienen que suceder si entonces como son los propósitos de Dios él empieza a decirles miren pues aunque ustedes no crean si primero quiero decirles algo todo lo que el Padre me da vendrá a mí amén o sea aquí va a quedar eso en la discusión verdad quien quien es el que responde el ser humano es el que viene a Dios o Dios es el que te trae si siempre va a haber esa va a haber un poco de tensión en esa discusión verdad es mi voluntad por mi voluntad yo busco a Dios o Dios es el que viene y te va a traer ahí a saber a dónde verdad y te va a buscar a esos lugares a la medianoche y a traerte hacia Él pero aquí está claro en el sentido que dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí amén o sea vas a venir a Jesucristo porque el Padre te está entregando a Él y luego dice y el que a mí viene yo no lo echo fuera o sea no lo voy a rechazar no hay rechazo de parte del Señor Jesucristo con todo aquel que viene a Él dice porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió amén y luego dice y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final amén gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor si nuestro Padre si el Padre nuestro Dios verdad nos puso bajo la mano del Señor Jesucristo bajo su reino bajo su gobierno si miren dice la Biblia esta es la voluntad del que me envió y obviamente Jesús va a cumplir la voluntad de su Padre dice de todo lo que me dio no se me va a perder nada amén no se me va a perder nada aquí le voy a decir algo que hacían los pastores en la antigüedad si con las ovejas no con las no con otros animales sino con las ovejas amén y lo que hacían es que cuando una oveja se descarriaba una oveja era así mera rebeldón que salía del grupo verdad que una oveja se ponía ahí a arriesgarse saliéndose del rango verdad donde estaba el rebaño sabe que hacía el pastor agarraba una subara que tenía su callado y como ese era algo grueso venía y le pegaba en las patas y se las fracturaba si y después que hacía agarraba la oveja que con las patas fracturadas ya no podía andarse metiendo donde no debía se las vendaba se las entablillaba y después se echaba la oveja a los hombros y andaba con la oveja verdad cuidando el rebaño pero con la oveja aquí en los hombros cuando tenía que moverse se la llevaba cuando había que comerla ponía ahí donde había un poco un pasto verdad y echadita comía y no se separaba del pastor verdad dicen si alguno que sea pastor de ovejas nos podría nos podría ilustrar mejor pastor de ovejas pero de los animales pues no de los bovinos dice bovinos bovinos no bovinos bovinos es otro gracias ovejuno dice que después esa oveja se acostumbraba tanto al aroma de su pastor si y a estar cerca del calor del pastor que después era la oveja más pegadita la que se mantenía más pegada la que no se separaba porque estaba a la par de su pastor si yo no le quiero que usted haga eso con nosotros los pastores aquí sino que lo haga con Jesucristo el príncipe de los pastores amén que sea de los que estén pegados y si el señor tiene que quebrarle las patas pues bienvenido pues amén si anda muy como se llama muy descarriado verdad bienvenido con tal de que podamos estar a la par de nuestro señor miren en tiempos antiguos había un una forma en que se se enseñaba acerca de la doctrina de la fe cuando había tiempos en los cuales no saber leer era un privilegio o sea y era de privilegio de muy pocos y entonces dice o sea se idearon una manera para que las personas pudieran tener entendimiento de la fe cristiana y para eso existen lo que se llaman catecismos así que si en algún momento yo digo que el catecismo de tal no lo vaya a mal entender hay muchos catecismos hay bastantes catecismos y dependiendo de la fecha de la época y en donde y quien lo hizo pues así le colocaron el nombre pero hay uno que me llamaba la atención este es el catecismo de Westminster y entonces el catecismo se llama así porque lo que era lo que sucedía es que a través de una pregunta sobre todo existencial o una pregunta de contenido se pudiera dar una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios entonces como no se sabía leer no se sabía leer las escrituras entonces se sentaba la gente y entonces se les hacía que se aprendieran de memoria ya usted ya sabe entonces por qué eso pasó cuando usted era chiquito entonces o por lo menos yo sí recibí de esa manera mi doctrina en la doctrina más bien en el colegio donde estudiaba pero esta era la forma pero como le digo hay muchos y no hay solo de un corte o sea no solo hay de un solo tipo sino habían de diferentes organizaciones y denominaciones este decía la pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? o sea ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la razón principal de la existencia del hombre? y la respuesta que se tenía que aprender era el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre ¿si? ¿era buena respuesta o no? era una buena manera ¿verdad? de decir ok ¿cuál es mi objetivo en la vida? y entonces la respuesta que se daba en esta forma de enseñar la doctrina la fe era el fin principal el objetivo principal es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre no solo para este mundo no solo para lo que necesitamos hoy sino para la vida eterna ¿si? no solamente para lo que necesitamos hoy por eso es que miren el cristianismo a veces se complica porque ciertamente nos ayuda a vivir el hoy aquí ahora nos dice como debemos vivir aquí pero también nos proyecta para la eternidad y el creyente tiene que tener en su corazón ambos caminos como dos vertientes en un río más bien dicho ¿por qué? porque sabe que tiene que vivir aquí sabe que tiene que estar presente en este mundo sabe que no está anhelando la muerte no está anhelando ¿verdad? irse con el Señor sino que tiene un propósito un objetivo en esta vida y lo debe llevar a cabalidad con integridad lo debe llevar a cabo con fe con virtud ¿si? desarrollando un amor hacia el prójimo y desarrollando en su caminar cristiano ¿verdad? la obediencia al mandamiento del Señor pero por otro lado tiene un anhelo de que todo lo que aquí aún es invisible la presencia de Dios la persona de Dios la adoración a Dios ¿si? se vuelva una realidad en el sentido de poderlo ver de poderlo de poder decir esta es la hermosura de la santidad de Dios que allá en la tierra solo la tenía como una imaginación esta es la hermosura de la gloria de Dios que allá en la tierra solo la tenía como una como algo interno una imagen interna me estoy explicando entonces camina y va en esas dos vertientes por supuesto no se tiene que enamorar del mundo para después decir ah ya no me quiero ir al cielo y por otro lado ¿verdad? no puede decir me quiero ir al cielo y ya no hacer nada en este mundo ¿si? por eso es que es un poquito difícil a veces ser cristiano ¿me explico? pero va en esas dos vías y esas dos cosas se desarrollan en el corazón ahora ¿quién lo dijo bien? Pablo Pablo lo dijo de una manera perfecta y bien sintetizada dijo para mí el vivir es Cristo amén en los funerales enfatizamos ¿verdad? y el morir ganancias ¿si? pero la primera parte es gloriosa mis hermanos o sea no es para no es para funerales el versículo nada más lo podemos usar pues pero no es para funerales para mí el vivir es Cristo amén es caminar como Jesús es andar como Jesús es ir bajo el señorío de Cristo para mí el vivir es Cristo sus propósitos su voluntad sus caminos amén y el morir es ganancia porque ni modo pues ya sabemos para dónde vamos amén sabemos que a dónde vamos a trascender después de esta vida pero esa es la manera en que Pablo lo dice luego dice la Biblia y esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final ¿si? todo lo que el Padre le da a Jesús vendrá a Jesús ¿si? y el que a Él viene Él jamás le va a echar fuera amén todo lo que está en la voluntad de Dios que es haber enviado a Jesucristo que todo lo que le diera a Él a Jesús no se pierda nada sino que lo resucite en el día postrero que pueda permanecer que pueda estar ahí presente en el día de la resurrección y que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y el Señor entonces lo resucite en ese día último Jesús sabe que la muerte parece una derrota para todos Jesús sabe que muchas veces lo vemos como una pérdida y por ello eso Jesús dice dos veces para que quede claro ¿verdad? como el agua lo resucitaré en el día final ¿si? porque ni siquiera ni siquiera nuestros cuerpos se perderán ni siquiera nuestros cuerpos se van a perder amén y finalmente ¿verdad? el fundamento de toda la obra de toda esta obra es la soberanía de Dios ¿si? todo esto es por voluntad de Dios no es por nosotros es por voluntad de Dios es la soberanía de Dios y eso tenemos que también verlo con mucha claridad no se trata de si yo quiero no quiero si puedo no puedo ¿verdad? amén es porque si queremos es porque el Señor nos sedujo porque el Señor nos ha enamorado amén porque el Señor nos atrae porque pone eso ¿verdad? esa eso en el corazón que a veces no se entiende pero que nos atrae hacia Él y por eso es que estás aquí hoy no estás por casualidad no estás nada más porque alguien te convenció no estás porque estás cumpliendo cumpliendo un ritual o estás cumpliendo con tu vida cristiana ¿si? no estás aquí por eso estás aquí porque a Dios le plasió que hoy estuvieras acá amén a Dios le plasió que hoy ¿verdad? muchos de nosotros tal vez ¿verdad? tuviéramos que escuchar esta palabra acerca del arrepentimiento ¿si? muchos necesitábamos escuchar eso que Dios que Dios está ahí diciendo mira arrepentite vení consagrate mis puertas están abiertas así como el altar la invitación al altar es simbólica lo que está diciendo mira yo estoy abierto acá para recibirte para recibirte y no echarte fuera amén o tal vez teníamos que escuchar lo que compartía ¿verdad? nuestra hermana Ashley pastora Ashley estaba hablando acerca de de ese tiempo ¿verdad? en el cual estamos nosotros viviendo hoy ¿verdad? y se están abriendo esas puertas se está se está abriendo ese espacio de Dios para nuestras vidas ¿si? es un tiempo bien especial o tenías que escuchar esta prédica pues amén recibir el abrazo de un hermano algo que Dios sabía era tu necesidad hoy hizo que vinieras si estuvieras aquí hoy amén así que todo este fundamento de la obra soberana de Dios ¿verdad? su dádiva nuestra acercamiento al Señor el cuidado que Él tiene en nuestra vida y la resurrección que tendremos en el día postrero el fundamento de todo esto es la voluntad de Dios amén nada es más seguro en esta tierra que la voluntad de Dios dice Isaías 46 del 9 al 10 acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero amén esta es nuestra base esta es nuestra confianza si esto es más sólido que esta duela hoy amén esto es lo más sólido que Dios hará todo lo que Él ha dicho amén y quiero cerrarles cerrar con otro me volví un poquito fanático de los catecismos por una razón porque le dan orden a uno en el pensamiento quienes han pensado antes cómo establecer la fe y la doctrina y este es el catecismo de Hildelberg y él en la primera pregunta dice cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte y entonces la respuesta que daba el catecismo que había que aprender era que yo con cuerpo y alma tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador Jesucristo que me libró del poder del diablo satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad amén cierre sus ojos por favor gloria a Dios gloria a Jesús bendito sea tu nombre Padre y te damos gracias por este día que nos has dado Señor gracias Padre porque tú nos diste a Jesucristo y lo podemos conocer y Él se da a conocer Señor de tantas formas agua de vida pan de vida eterna salvador Dios con nosotros la puerta el camino la verdad gracias bendito Señor hoy Padre sabemos que tenemos necesidad Señor hoy mañana mañana tal vez Padre Abraham tendremos otra vez nuestro estómago vacío y necesitaremos pan material mañana tal vez Señor algunos afrontaremos situaciones difíciles complicadas tal vez Señor algunos serán en la salud otros lo serán Padre en la provisión otros podrá ser Padre en situaciones con otras personas pero hoy Señor no venimos no queremos venir delante de tu presencia Señor porque tenemos el estómago vacío nuevamente queremos venir a saciarnos a tomar de la verdadera fuente de esa agua de vida eterna a que se cumpla en nosotros lo que dijiste Señor tu pan es verdadera comida tu agua es verdadera verdadera bebida que se cumpla en nosotros Señor que nuestra necesidad real verdadera y máxima que tenemos que es la necesidad de ti sea saciada con la presencia con la revelación de Jesucristo en nuestras vidas y que de esa manera mañana podamos afrontar lo que venga Señor que de esa manera mañana Señor podamos estar seguros donde está nuestra esperanza que de esa manera podamos nosotros estar Señor en confianza confianza total Señor confianza plena porque estamos Señor parados sobre la verdadera roca la roca firme que de esa manera mañana Señor podamos y hoy mismo Señor podamos decirle a cualquier circunstancia que no es mayor que no es mayor que nuestra fe en Jesucristo a cualquier circunstancia Señor que esté sucediendo que no es mayor a la obra de Jesucristo en nuestras vidas ninguna circunstancia Señor por abstracta que pueda ser Señor temores emociones Padre que han sido traicionadas decepciones por muy física por muy material que sea Señor tal vez falta de trabajo Señor o alguna crisis Señor en el negocio en la empresa tal vez una enfermedad Señor que hoy hoy Señor cada uno de nosotros podamos ponernos de pie y decir no eres mayor que mi confianza en Jesús y si tú lo puedes decir hazlo de pie hazlo desde tu lugar y dile a esa circunstancia no eres mayor no eres mayor que la gloria de Dios no eres mayor que la confianza que hoy pongo en Jesucristo no eres mayor no eres más grande no eres más fuerte que la voluntad de Dios que la voluntad de mi Padre díselo de las maneras en que puedas expresarlo hoy y decírselo de frente de frente a la tentación de frente a eso que como problema te pareciera que la solución es muy muy difícil pero dile hoy no eres mayor no eres mayor que la gloria de Dios no eres mayor que la voluntad de Dios no eres mayor que la obra de Jesucristo en mi vida no eres más grande no eres más fuerte que la promesa que ha dado Jesús que ha sido dada por por el Padre eterno a nuestro Señor Jesucristo y díselo con estas palabras que todo díselo con tus labios todo todo lo que ha sido dado por mi Padre a Jesucristo nada 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 de ello se perderá y si yo Señor dile si yo soy tuyo Jesús no me perderé gracias Señor puedes levantar tus manos al Señor y decirle gracias Señor te damos toda la gloria toda la honra toda la alabanza Señor a ti por todos los siglos de los siglos bendito sea tu nombre Señor gracias Padre gracias Señor bendito sea el nombre del Señor